Sí, Flor, esta es una denuncia que presentó nuestra lista. Cuando tomamos conocimiento que candidatos que van con nosotros, nos acompañan, nos trajeron la información de que aparecían firmando avales tanto para la lista azul como la lista roja. Es decir, que estos avales eran falsos, ya que ellos nos manifestaban que nunca habían firmado y es más, integran nuestra lista directamente. Te puedo, si querés mencionar... Antes, para la gente que quizás no conoce las internas administrativas de lo que es una elección interna, ¿qué significa un aval? El aval significa que la persona, esto es los afiliados al partido, son los únicos que pueden avalar las distintas listas. Afiliados, todos afiliados. Exacto, afiliados, se completa una planilla donde se ponen los datos de esa persona y la persona firma. Esto es lo que consta que hay que reunir una cierta cantidad, que en nuestro caso son 180 avales para la seccional local y de la cantidad de afiliados a nuestro partido. Y cuando se reúne esta cantidad, uno puede presentar la lista y esa lista queda como avalada y se puede oficializar. Es como que... Un requisito, digamos. Un requisito para presentar a una internal. ¿Tienen un número de personas mínimo? Sí, esto está establecido en la carta orgánica del partido, que es la norma máxima que rige el funcionamiento del partido, que para las seccionales establece un 5% del padrón local, que en nuestro caso son 3.596 afiliados para la seccional LACA. Bien. Entonces, en este caso serían casi 180 avales que se necesitan para presentar la lista. Ahora, las otras dos listas presentaron avales falsificando firma. Exactamente. Porque los avales que ustedes presentaron son... Las personas fueron y dijeron, yo avalo esta lista o yo acompaño esta lista para que se presente. Ahora, las otras listas presentaron como copiados avales. Exacto. O sea, es como si... Te explico cómo es la situación, ¿no? Claro. Uno puede tomar el padrón, decir, bueno, anotar los datos de un afiliado y firmar como si fuera el afiliado. Nada más que en esta situación... Eso es trucho. Exacto. Eso es trucho. Eso es lo que nosotros estamos denunciando acá. Lo que puede pasar es que no se te des cuenta de esa situación porque el afiliado no aparece, no se repite en otra lista. En este caso es tan vulgar el hecho de que hay candidatos de nuestra lista, no solo que firman nuestro aval, sino que... Acompañen. Es que integran la lista, es decir, que llenan un formulario como aceptando el cargo para el que se van a candidatear y demás. Lo que esto lo hace evidente, no es que es una situación... No es una persona equis que... Claro, que alguien las pueda buscar. Es más, nuestro grupo, La Lista Violeta, nos tomamos el trabajo honesto y responsable de ir buscando a cada afiliado, a los que conocíamos, a los que podíamos tener cercanía para que nos firmaran cada uno de los avales. Acá vale aclarar que también hay dando vueltas de que nosotros tendríamos un aval trucho ya que es de una persona que integra la lista roja como candidato. La realidad de este caso es que esa persona nos había firmado el aval y luego manifestó su voluntad de que iba a acompañar la lista roja. Pero no es que esa firma es trucha, sino que la firmó... Nada más que ahora hay como una suerte de intento de demostrar que todos truchamos firma o como meter a todos en la misma bolsa. Igual, Fede, la instancia de unas internas es trabajar en la honestidad, blanquear las situaciones para que los afiliados decidan cuál es la mejor opción para llevar adelante la sección A. La verdad que es muy turbio todo. Exacto, Flor. Esa es la postura que sostiene. O sea, más allá de la parte administrativa, es el manejo... A ver, si turbio... Sí, pasar trampa, buscar... Oscuro, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Si no tenés los avales, no te presentes. Exactamente. Bueno, es que el hecho es de tal gravedad para nosotros porque están... Se quiere como... y tengo que manifestar esto, ¿no? Que hay una suerte de intento de otros sectores del partido. No voy a generalizar que todas las personas... Acá vale destacar que hay personas que se han demostrado preocupadas con esta situación de otras listas y han intentado aclarar la situación. Pero uno como responsable, los que ya sean los que encabezan las listas, los apoderados, deben responsabilizarse también por las acciones que llevan adelante el grupo que integran, ¿no? No es que acá voy yo solo y me represento a mí mismo. Claro, es un equipo. Es como un equipo. Entonces, también hay que asumir la responsabilidad de lo que hacen los integrantes de ese equipo. ¿Y quiénes son los responsables? En el caso de la lista azul, bueno, todos sabemos que es la lista oficialista que responde a nivel provincial al gobernador Omar Gutiérrez y a nivel local fue integrada por los funcionarios del gobierno municipal, la encabezan Carlos Saloniti y Eliana Rivera, y el apoderado Germán Loquín. Peor, o sea, no estamos hablando de internas, estamos hablando de internas partidarias, obviamente, pero estamos hablando de personas, de funcionarios, que en este momento también nos representan a todos. Exactamente, sí. Y es una demanda de los afiliados, de nosotros como grupo de afiliados del MPN, de que dentro del partido empecemos a mostrar que se hacen las cosas de forma correcta y transparente, ya que creemos que ese es el camino que tiene que transitar el partido para mostrarse de otra manera de cara a la sociedad, siendo que atravesamos momentos de que muchas críticas que recibimos constantemente al partido en general, a la gestión de gobierno municipal en particular. Por eso tenemos que, creemos que es necesario esto, ¿no? Es nosotros mostrar que estas cosas ocurren, quienes pueden ser o los responsables se determinará y esperamos que el partido en ese sentido, la Junta Electoral Provincial a quien elevamos estas irregularidades, tome una decisión que vaya acorde a transparentar el funcionamiento interno del partido y tomar acciones contra aquellos que incurrieron en estas faltas que consideramos graves, que no lo dejen pasar como, bueno, hubo algunos avales truchos o demás. Se pasa. O sea, que quede claro que el partido va a mostrar otra cara para la sociedad, ¿no? Si se puede. Sí. Porque ustedes presentaron esta denuncia en la Junta Electoral en provincia, ahora hay que ver si desde provincia aceptan esta truchada o si le dan lugar a su denuncia y a partir de allí, bueno, comienza también otra mirada, porque como bien decías, hay muchas críticas al gobierno municipal, a distintos funcionamientos del MPN y que pase esto, previo a una interna, también ensucia a este recambio que ustedes están tratando de llevar adelante de la lista violeta. Exacto, por supuesto. Y es como que, porque estamos enfocados en ese camino de recambio, de mostrar otra cosa, es que no nos quedamos callados ante esta denuncia, porque hubo un intento para que esto se arregle entre compañeros del partido, diciendo que esto daña al partido. ¿Y eso? ¿Ustedes hablaron con ellos? Sí, hubo contactos para que esto se arreglara en la Junta Electoral local y demás. Vale aclarar que en la reunión que se convocó a los efectos de esta denuncia, no se hicieron presentes ni los apoderados de la lista azul, ni ningún integrante de la lista azul. Porque estaban previo al lanzamiento, no podían, era vamos a la fiesta o vamos a bancarnos allá. Y esperamos que esta situación requería la atención debida por parte de todos los apoderados y todas las listas, y que se aclarara en tal caso por qué o qué era lo que había ocurrido. Es cierto que puede haber, cuando uno junta vales, algún error, por qué se llena mal un dato, se junta vales de personas no apoderadas. Exacto, pero ese punto es el eje de esta denuncia, ¿no? De mostrar que acá hay algo mal, por más de que la lista alcance los avales o no, que en este caso nosotros por el estudio pormenorizado que hicimos, creemos que ni la roja ni la azul llegarían al mínimo de avales. Y porque si no, no estarían truchando avales. Bueno, exacto, pero igual te cuento otra situación, que en el caso de la lista azul, hay al menos 66 personas que no están afiliadas al MPN firmando avales. Esas personas no cuentan para el recuento de avales mínimos requeridos. Sí o sí tienen que ser afiliados al partido. Es decir que tampoco se tomaron con responsabilidad el hecho de verificar quiénes podían firmar los avales. Y esas cosas son las que nosotros estamos con, este grupo quiere a combatir de alguna manera. No para ser algo violento ni mucho menos, pero para dejar en claro cuál es la mirada que tenemos que tener para adelante de la política. ¿Por qué más allá del MPN en particular, que es nuestro caso, este grupo busca revalorizar la política? ¿Por qué hay descreimiento de la sociedad en general para los políticos y cómo se está administrando en general, ya sea a nivel nacional, provincial o local, lo que hacen los políticos? Está muy cuestionado. Y claramente se atraviesa una crisis en el modelo, ¿no? Entonces, por lo menos de nuestro espacio, pararnos firmes en esta situación que creemos que es lo correcto. ¿Por qué no nos da lo mismo que se hagan las cosas mal, que que se hagan bien? Y queremos que eso quede claro y que el partido sea, a través de esta circunstancia en particular, diga, bueno, es hora de tomar las decisiones acordes a estas denuncias y que se avance en ese sentido para que la sociedad también nos pueda de otra forma. Porque si no cambiamos nada, es evidente que nadie nos va a dar de otra manera. Uno puede estar planteando personas jóvenes o presentando personas jóvenes, pero con actitudes de políticas viejas. Así que eso no sirve. Sí, sí, exactamente, Flor. Es lo que yo veo dentro del MPN, que pasa, que se ofrecen como nuevas, esto de un recambio generacional y demás. Pero tengamos cuidado con eso, porque un recambio generacional no quiere decir que las cosas se vayan a hacer de forma distinta, más transparente o más clara o responsable. Hay que tener en cuenta que dentro del partido hay grupos que concentran mucho poder, sectores dentro del partido que concentran mucho poder, y que nosotros hemos visto que en los últimos años no han llevado la cosa de una forma, si se quiere, tan democrática como exigimos para el funcionamiento interno del partido. Entonces, creemos que eso es lo que exigimos, ¿no? Como parte del MPN, que se respete la Carta Orgánica, la democracia interna del partido, pero siempre, fundamentalmente, que se respete lo que manda la Carta Orgánica, porque está perfecto que todos queramos participar y haya mayor participación interna en las elecciones y de candidatos para la seccional o los distintos organismos del partido. Pero que esto se haga de la forma más que corresponde, no podemos permitir que, por esto de dar una imagen de presentarse, de que somos súper democráticos, que hagan lo que quieran. Cualquier cosa. Exacto. Así que, bueno, dejar... ¿Y ahora cómo sigue, Fede, entonces? Tenemos entendido que la Junta Electoral Provincial ha recibido... Creemos que ha recibido... ¿Por qué creemos? Porque quedó pendiente el envío del documento a Neuquén para que sea analizado. Entendemos que, como nos manifestó el presidente de la Junta Electoral Local, esto es así, el documento iba a ser enviado, y según nos pudimos comunicar con gente perteneciente a la Junta Electoral Provincial, hoy al mediodía se iba a hacer una reunión en la que se iban a analizar estas circunstancias. Entonces, esperemos que sea así, y... ¿Cuánto tiempo tienen desde provincia para plantear una postura? Esto tendría que resolverse cuanto antes, porque digamos que estamos ya de cara a las elecciones del Provincial en menos de dos semanas. Nosotros, como grupo, igual estamos posicionados y trabajando en la campaña para no dejar esto como un hecho más, pero no lo vamos a dejar pasar estas circunstancias. Queremos ir hasta donde tengamos que llegar para que se resuelva y se aclare. Por esto mismo que ya te decía, que no nos dé lo mismo a todos los afiliados del MPN y a la sociedad en general, que la gente haga, sobre todo los que son funcionarios y demás, que actúen de forma correcta cumpliendo las normas y actuando en consecuencia de ellos. Si no, estamos como acostumbrándonos a que las cosas se hagan como quieran. Como quieran o de una manera turbia. Y después nos acostumbramos... Y respeto, porque la transparencia también es respeto. Ahora, por supuesto, es respeto totalmente. Y esto, que no nos acostumbremos a dejar pasar y encubriendo con otros denunciados, dejamos pasar total, hay cosas que son más importantes. No, creemos que hay que quedarnos firme en la posición de que hay que actuar desde un comienzo de la forma adecuada y respetando lo que hay que respetar, que son las leyes, la carta orgánica del partido y demás. O sea, plantarnos en esa postura para que la sociedad empiece a ver en la política que hay cambios, que hay otras cosas que van más allá del interés personal de uno, sino de querer que se haya más respeto y que sea una cuestión más institucionalizada y no de interés o de presión de un grupo o de otro.